Esa es la ganadería, cruz, cruz de la sierra La sangre del sur, precisamente de Julián, la guerrero Fuertes señores, ahí está La salida de este todo, imponente de cruz de la sierra Se llama el terremoto y el niño, niño de oro de Cajaca Bien sentado en los grupos de un ejemplar Que le sale con retaros descompuestos, elevados, antienucidos Cuidado, cuidado, ahí están parando Vamos a ver si hay segunda salida, muchachos Vamos a ver si hay una segunda salida Cámenlos hacia centro, Camorales Ahí está la segunda salida Cámenlos hacia centro, Camorales Cámenlos hacia centro, Camorales Cámenlos hacia centro, Camorales Cámenlos hacia centro, Camorales Preparando su bajada